Muy buenos días, es un placer ver este salón de actos del Ayuntamiento de Fuenlabrada repleto de profesionales y de agentes que estáis vinculados y comprometidos con la lucha contra la violencia de género. Yo quería resaltar fundamentalmente el hecho de que en Fuenlabrada se dice que no celebramos el 25 de noviembre. Tenemos todo un mes de noviembre comprometido y un mes para darle disindización y para sobre todo manifestar que estamos completamente en contra de este tipo de situaciones y que no lo vamos a consentir y que vamos a trabajar todos unidos en contra de esta lacra social. Si decirles que la programación, creo que lo ajustado precisamente del mes de programación de la lucha contra la violencia de género es que se aborda desde distintos puntos de vista. Creo que esta jornada manifiesta la intención de que no solamente el equipo de gobierno tiene una voluntad política para seguir luchando en contra de este tipo de situaciones, sino que creemos que es necesario e imprescindible que los profesionales, los agentes que estáis vinculados también tengáis la oportunidad de formaros, formaros, de compartir situaciones, de estar hoy aquí todos juntos de forma transversal y que podamos con eso ser más contundentes a la hora de trabajar como profesionales en la materia. Pero sí deciros que en un momento de ruido, en un momento en el que hay intereses ideológicos fundamentalmente que intentan, bueno, pues de alguna forma confundir y de alguna forma ocultar este tipo de situaciones, deciros que Fuenlabrada sigue comprometida y va a seguir comprometida mucho más aún con esta lucha contra la violencia de género porque Fuenlabrada se caracteriza por haberlo hecho hace ya muchos años, pero sobre todo se caracteriza por tener un consejo local de la mujer que desde luego para nosotros como equipo de gobierno son el motor y también el incentivo para seguir manifestando y seguir haciendo este tipo de actividades y quiero agradecerles enormemente también, bueno, pues todo el diseño de este mes contra la violencia de género. Deciros que seguimos en la lucha, una lucha que probablemente será larga, pero que evidentemente no podemos bajar la guardia y evidentemente no nos vamos a milanar por determinadas declaraciones que puedan hacer determinados personajillos políticos que desde luego, vuelvo a decir, que no entra dentro de nuestro esquema mental, nuestro esquema normal de una sociedad justa como es la que pretendemos en la ciudad de Fuenlabrada. Agradecer a todos los que estáis aquí, de verdad, os agradezco enormemente porque también nos da un impulso y nos renueva en ese compromiso cada año que tenemos porque sabemos que sois un apoyo fundamental para nosotros. Nosotros podemos tener mucha intención política, pero evidentemente sois el instrumento y el arma para combatir, para seguir luchando contra la violencia de género y por eso os agradezco enormemente que estéis hoy aquí. Agradecer, por supuesto, a los miembros del equipo de gobierno, a los miembros del Partido Socialista, también al representante de Más Madrid el hecho de que estéis aquí compartiendo con nosotros porque esto manifiesta también el compromiso político que en estos momentos es más importante que nunca y en estos momentos nos van a tener más en guardia que nunca y desde luego Fuenlabrada seguirá siendo la punta de lanza contra la violencia de género y la lucha contra la violencia de género. Así que por mi parte, nada más, muchísimas gracias y espero que estén aquí en esta hora de mejorar. Gracias.